Vos hoy estabas hablando precisamente del viaje de placer de nuestro presidente a Europa. Con su hermana. Claro, y con algunos custodios que va a costar alrededor de 500 mil dólares, según los que están denunciando algunos sectores políticos acá en la Argentina. En un momento en el que el presidente dice que no hay plata para la educación pública, la salud pública, la asistencia social, etc. Para juntarse con sus amigos fascistas del mundo, en Madrid, una convocatoria que tiene como anfitrión a este grupo franquista de Vox, que son tan amigos con nuestro presidente. Para hablar un poco de este tema, estamos en contacto con España, con una escritora y periodista feminista muy reconocida en Europa, que es Cristina Fachará Sánchez, que fue, entre otras cosas, redactora, jefe de la edición catalana del mundo. También trabajó en las redacciones de importantes medios como Cadena C, Radio Nacional de España, el periódico de Cataluña, Anteña 3, Tele 5.4, etc. Cristina es una ferviente militante de los derechos de las mujeres, de la ampliación de los derechos. Integra un colectivo feminista que se llama Mi Voz, Mi Decisión, que está haciendo un trabajo muy importante en la Unión Europea para conseguir el acceso efectivo al aborto seguro, gratuito y accesible. Y es una de las principales convocantes para una movilización que se va a realizar mañana a la Plaza Colón de Madrid, en repudio a la presencia de todos estos sectores de ultraderecha que van a estar reunidos en España con nuestro presidente. Cristina, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Varela, estoy acá en Buenos Aires, acompañado de Carlos Márquez y Bruno Tignanelli. ¿Cómo te va? Hola, compañeros, muy bien. Un saludo desde Madrid. Está en Madrid, me dijo que está, ¿no? Sí. Sí, señor. Cristina, a ver, yo sé que por ahí es un poco difícil de generalizar porque cada país tiene su propia realidad, ¿no es cierto?, que explica por qué se llega a tener situaciones políticas como la que estamos viviendo ahora en la Argentina, pero usted puede encontrar algún común denominador que pueda explicar este avance de estos grupos extremistas que está apareciendo en gran parte del mundo, tenemos gobiernos de ultraderecha en Hungría, ahora parece que se va a armar también una coalición de este tipo en los Países Bajos, Italia, hay comunidades autónomas de España que están gobernadas por esta alianza entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué se llega a esto? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo para llegar a esta situación? Bueno, yo lo principal que creo que está pasando es que están organizados, es que están organizados internacionalmente y tienen dinero. Tú sabes que la base es buscar, sigue la huella del dinero. Esta gente está organizada y tiene plata, esta es la base. Es decir, no es Milley en Argentina, no es Trump en Norteamérica, no es Meloni en Italia, son una internacional fascista. Me preocupa que no estemos llamando fascismo al fascismo. En Europa conocemos muy bien el fascismo. Esto es un movimiento fascista internacional. Meloni no tiene ningún problema en Italia por llamarse fascista. Creo que podemos decir que todos ellos tienen las mismas características y el crecimiento en Europa está siendo bestial. Y mi problema y mi preocupación es que hay como dos grandes símbolos en este momento que son Trump y Milley, que vienen de Norteamérica y Latinoamérica y que se han convertido como los grandes símbolos de la posibilidad de llegar a los gobiernos. A ver, ¿y por qué los pueblos llegan a aceptar a esta gente? ¿Por qué en Argentina votamos, o no, pero votaron a Milley, o se vota a Trump, o se vota a Vox en España? ¿Por qué se llega a esta situación en los pueblos actuales? Ay, querido, si supiéramos exactamente la razón, pondríamos remedio. Pero, 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 hay una cuestión que estamos pasando por algo, por alto, que es los nuevos modos de la comunicación. Es decir, la comunicación, las maneras de comunicar nos han cambiado. Los medios de comunicación que eran quienes tenían la, que estaban al mando de la agenda política, para bien y para mal, han perdido toda hegemonía, han perdido toda situación jerárquica, y en este momento la circulación de la comunicación política está en las redes sociales. Y en las redes sociales esta gente ha invertido un dineral en gente para crear mensajes, por un lado mensajes de odio, por otro lado mensajes populistas de promesas de felicidad futura, y después un mercado de la masculinidad rampante que se enfrenta al feminismo, por un lado, y por otro lado en España muy, muy severamente a la inmigración. Es decir, de España y en Europa. El fenómeno contra la inmigración en Europa se va a convertir en el gran fenómeno de la extrema derecha, y no solo, ¿eh? Y de las derechas más light, también. Cristina Carlos Márquez es mi nombre, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Yo era un adolescente previo, pero tengo una impresión en mi vida, que fue cuando tuve por primera vez un billete de pesetas en la mano, y una moneda. La moneda tenía la cara de Franco, y me acuerdo perfectamente que tenía un rondín, una frase que decía, Francisco Franco Bahamón de Caudillo de España, por la gracia de Dios. Y me acuerdo que le dije a mi viejo que lo parió. Qué impresionante. Vimos luego el advenimiento de la transición con Adolfo Suárez, vimos luego las barbaridades que se fueron mostrando sucesivamente de lo ocurrido durante los treinta y pico de años del falangismo, y uno imaginaba que en Europa esto no iba a volver a pasar. Vimos la discusión durante años para remover los restos de Franco del Valle, lo hemos estudiado aquí, y no podemos creer efectivamente cómo se quiera retroceder a las cavernas. Usted recién dio cuatro o cinco ejemplos, pero, digo, España tiene sepultos un par de millones de personas por la guerra civil. Digo, Alemania tiene... España tiene todavía... Sí, sigas, perdón. Perdón. La escucho. España tiene todavía más de 100.000 desaparecidas y desaparecidos en fosas comunes. Ese es el país con mayor número, después de Corea, con mayor número de desaparecidos y desaparecidas sin exhumar. En España no se ha llevado a cabo una transición democrática efectiva y real. Es decir, en España no se ha juzgado al franquismo. De la misma manera que en Alemania, o que en Argentina sí se juzgaron las juntas. En España el franquismo no se juzgó. El franquismo permaneció en las instituciones y sobre todo en las grandes corporaciones económicas y financieras. Si no entendemos esto, no entendemos España. El rey lo pone franco y del rey pasa a su hijo y la corona española está puesta por el franquismo para que el franquismo permanezca efectivamente y que no se hayan exhumado las fosas comunes y que los hijos, ahora ya los nietos y nietas de los republicanos y las republicanas fusiladas, asesinadas, torturados y torturadas, permanezcan bajo tierra. Es un ejemplo de lo que es España como democracia. Es decir, hay un franquismo que permanece en España durante estos 40 años que llevamos de democracia. Es decir, fueron 40 años de franquismo, ahora llevamos otros tantos de democracia donde no se ha solucionado una ley de memoria histórica insuficiente que se ha retocado y se volverá a retocar si el Partido Socialista Obrero Español lo permite, pero que todavía no está suficiente. Si tú no juzgas y no condenas el crimen fascista, el crimen fascista permanece y volverá porque se considera impune y en España permanece impune. Y en Italia, tres cuartos de lo mismo. Es decir, en este momento, ya hablo por España, ya que me pregunta por España, en España el franquismo permanece impune. Es decir, el mayor torturador conocido franquista, llamado Billy el Niño, que fue torturador durante la transición y durante la democracia, continuó, fue condecorado ya en democracia en España y murió con las medallas puestas, pese a que en la ciudadanía recogimos millones de firmas para que quitaran las medallas al torturador. Esto va sucediendo en España. Y la causa contra Martín Villa, la causa contra los criminales del franquismo, la hemos tenido que llevar a Argentina. Ustedes saben que lo lleva la jueza María Servini en la querella argentina. Lo tiene que juzgar desde Argentina porque en España no hemos sido capaces en 40 años de juzgar el franquismo y de condenar a los criminales franquistas. Eso sucede en España. Con lo cual, a quien le sorprenda que en España vuelva a la extrema derecha, que no se sorprenda tanto porque hay un sustrato que permanece y es un sustrato no solo social, es un sustrato familiar. Entendido. Bien. La verdad que la respuesta... No, no, la respuesta me iluminó, lo digo en serio. Y va a iluminar en Argentina. Claro, sí. Seguramente donde llegue el audio de esto después por redes y demás. La pregunta que sigue... La pregunta que sigue... Nosotros tenemos una profunda admiración. Esta es una mesa de varones, pero tenemos una profunda admiración por las mujeres, porque en este país también las mujeres se hicieron punta con las madres y las abuelas en su momento. Y cada vez que se enojan, algo cambia. La convocatoria de mañana que ustedes llevan adelante, yo por lo que pude averiguar, es a algunos kilómetros de donde se va a reunir la Internacional Fascista, ¿verdad? Sí, elegimos Colón, ellos, los fascistas españoles, la derecha y la extrema derecha, ambas, cuando funcionan juntos. Quiero recordar aquí, en un paréntesis, que la derecha, cuando pacta con la extrema derecha, es extrema derecha. Que cualquiera que pacte con la extrema derecha se convierte en extrema derecha, porque dar espacio a la extrema derecha es convertirte en extrema derecha. Bien. Las derechas españolas se suelen manifestar en la Plaza de Colón. Es la Gran Plaza de Madrid, ellos la tienen como propia, porque se sienten todavía conquistadores de las tierras americanas y presumen de ese atributo macho del conquistador. Entonces, ellos ocupan la Plaza de Colón cada vez que quieren hacer una fascistada. Ya que ellos se van a ir a un palacio que se llama el Palacio Vista Alegre, da igual, un palacio no es, es como una especie de centro de convenciones donde se van a reunir, varias entidades feministas pensamos, bien, ¿por qué no ocupamos su sitio? ¿Por qué no ocupamos su Plaza de Colón todas? Y montamos una fiesta. Así que vamos a ocupar, la Plaza de Colón está coronada por un gran falo enorme en forma de bandera española, la bandera española más grande que existe en todo el Estado está allí. Allá vamos a ir a tomar la Plaza de Colón con su Colón nefasto, su bandera vergonzosa, y vamos a montar una cumbiada y vamos a bailar sobre la idea del fascismo mañana. ¿Qué está pasando con esta situación que, digo, vamos a agregar el otro elemento, tampoco es ingenuo, así como habría que buscar los caminos del dinero, no es ingenuo que estemos en las puertas de la renovación de todo el Parlamento europeo, 500, creo que son 370 o 570, no sé, es el número exacto que elige Europa para renovarlo por 5 años, pero la intervención del presidente argentino a este tipo de cuestiones en Europa, ¿cómo la está reflejando la prensa europea en general? Pues como viene haciendo la prensa últimamente con muy poco ruido, a mí me preocupa, yo soy periodista, tengo 35 años de profesión a mis espaldas, me preocupa mucho el silencio, que hay en torno a la reunión de mañana, fijaos que en la reunión de mañana está Santiago Abascal, que es el presidente de la extrema derecha española, el fascismo español, está Milley, que viene por Argentina, está Marine Le Pen, que viene por Francia, está Chicli, que viene desde Israel para volver a decir que van a seguir matando en Gaza, en el genocidio que están llevando a cabo, está Moraviecki, que viene de Polonia, Kast, que viene de Chile, Ventura, que viene de Portugal, Meloni, desde Italia y Orban, entrarán online, quiero decir que esto es que en Europa a las puertas de unas elecciones para formar el Parlamento Europeo se reúne la extrema derecha global, el fascismo global para demostrar que no son un movimiento nacional, sino que son un movimiento internacionalmente organizado. a mí me parece que mañana, la reunión de mañana marca una muesca en la historia del devenir democrático europeo y no solo europeo, mundial. Hay veces que tú tienes el pálpito y a mí me pasó, tienes el pálpito de que algo que sucede pasarán los años y habrá que recurrir a este momento para entender lo que vendrá después. A mí no me cabe duda que la reunión que se va a tener mañana lugar en el Palacio de Vista Alegre o como se llame lo de Vista Alegre, que le tengo un asco que no podéis imaginaros, lo que va a pasar mañana en Vista Alegre va a tener que ver con lo que va a pasar en el futuro próximo en España y en Europa y no va a ser bonito y no va a ser bonito porque fijaos que ya hay más de una decena de países, más de una decena de países, no sé si son 12, 14, 16, que han pedido a la Comisión Europea que tome el ejemplo de Inglaterra y mande a los inmigrantes en barcos cárcel a países africanos o similares. Es decir, paralelamente a la lucha contra los cuerpos y los derechos de las mujeres que ya ha empezado y que es brutal, os quiero poner el ejemplo de Meloni que lo primero que hace es a las madres lesbianas quitarle la afiliación a la madre que no ha gestado de manera que esa mujer pierde los derechos sobre la criatura y lo siguiente que ha hecho es meter al movimiento antiabortista dentro de las clínicas de abortos para que obliguen a la mujer que aborta a oír el latido fetal y asistir a unos cursos donde se le dice que mejor geste y dé su hijo en adopción y otro tipo de torturas contra las muchachas. Además, además de eso, viene una andanada atroz contra la migración. La migración es probablemente el movimiento más importante en este momento en Europa. Está dando, está poniendo en jaque a una sociedad rica que tiene que mirarse en la población migrante para entender que es diversa y que hay bolsas de pobreza que deben solucionarse y que hay grandes bolsas sin derechos. No sin derechos económicos, que también sin derechos humanos respetados en Europa. Los compañeros y las compañeras que vienen de Latinoamérica viven esta situación. Los compañeros y las compañeras que vienen del Magreb, que vienen de un montón de países africanos y viven en unas situaciones atroces en Europa actual. Bien, esa gente corre el riesgo en este momento de que las cojan y las metan en unos barcos cárcel y los manden a África. Es que es una barbaridad y esto lo están pidiendo gobiernos que no son de extrema derecha. Imaginémonos cuando estos energúmenos que se van a reunir mañana en Madrid lleguen a tocar poder, lleguen a modificar las decisiones como decíais al principio en España hay una parte grande del territorio español alrededor de la mitad que ya está gobernada de facto por la extrema derecha. Los gobiernos son del Partido Popular, son de la derecha tradicional pero necesitan a la extrema derecha para gobernar. ¿Qué estamos viendo en esas comunidades autónomas? Bien, que se elimina la ley de memoria democrática y memoria histórica, que se eliminan los derechos de los colectivos LGTB y que se eliminan todas las entidades de igualdad tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos autonómicos. Esto está sucediendo. ¿Qué pasa? El silencio de los medios de comunicación está siendo atronador. Es decir, de la misma manera que yo estoy diciendo esto con vosotros en esta radio etcétera, es en Europa en general y en España en particular se oye muy poco este discurso y sobre todo no se publica información que es lo relevante porque opiniones está bien, hay muchas y son opiniones pero yo veo una carencia informativa y como soy periodista vieja me preocupa muchísimo porque ninguna carencia informativa ningún silencio informativo es inocente es constructor cualquier silencio es constructor de silencios mayores. Cristina, yo estaba pensando juntando parte de lo que viene diciendo que ocurre algo parecido aquí pero me interesa lo que ocurra allá el silencio de la prensa es porque hay coincidencia no solo de intereses económicos sino ideológica de los propietarios de los medios de prensa en España quisiera creer que así como plantea que está el freno digamos a revisar el franquismo fue la imposición de la monarquía allá por el 71 creo que fue cuando Franco lo designó a Juan Carlos este heredero pareciera ser que el silencio de la prensa es por una afinidad ideológica con el Partido Popular es lo que yo entiendo desde aquí y bueno cualquier afinidad ideológica es económica esto es una base quiero decir hay una cuestión de clase pero además de una cuestión de clase hay una cuestión de intereses económicos internacionales los inversores de los grandes medios de comunicación son grandes corporaciones internacionales cuya construcción es radicalmente económica que genera ideología genera ideología pero además está la participación de la iglesia es decir en este momento si olvidamos el papel de la iglesia en general y de la iglesia católica en particular en la construcción de la vergüenza nos olvidamos de una parte importantísima en este momento la iglesia católica es la mayor tenedora inmobiliaria del mundo del mundo entero la mayor riqueza inmobiliaria del mundo entero pertenece a la iglesia católica esa riqueza se invierte como vemos en Estados Unidos como estamos empezando a ver en Europa con terror se invierte en el movimiento entre otros en el movimiento antiabortista que es por eso por lo que no se habla de este tema pero además se está moviendo en el movimiento está engordando a la extrema derecha está engordando a la extrema derecha porque la extrema derecha es en este momento la única ideología o fuerza capaz de enarbolar ideas como que las mujeres deben dejar de abortar bien esa misma iglesia esos mismos círculos ligados a la iglesia católica y en España particularmente al Opus Dei son quienes están invirtiendo en los medios de comunicación entonces si cogemos a las grandes corporaciones internacionales que no yo voy a insistir en esto en que el dinero genera ideología pero tiene poca ideología está la iglesia católica brutalmente ideologizada y está por otra parte las grandes empresas españolas que beben del franquismo es decir no debemos olvidar que las grandes empresas del IBEX las grandes empresas de la bolsa española la mayoría de ellas son fruto de sangre de sangre republicana son fruto de trabajo esclavo durante el franquismo y esas son las que siguen participando los consejos de administración de las grandes medios de comunicación claro Cristina bueno usted yo la he podido ver en algún video en Youtube o en su Instagram comentando que como consecuencia de estos discursos de odio en la Argentina por ejemplo hace una semana hubo un lesbicidio ¿no cierto? se asesinaron a tres chicas lesbianas que se las prendieron fuego y hay una chica que todavía está internada como consecuencia de las heridas y también no sé si ha llegado a España la noticia de que el Ministerio de Salud de la República de Perú el viernes este ayer no el otro viernes anterior de la semana pasada publicó un decreto en el cual se hace mención al transexualismo y a la identidad de género como problemas de salud mental evidentemente como usted bien ha dicho esta internacional avanza a pasos agigantados estamos retrocediendo siglos y siglos de discusiones que ya han sido superadas pero parece que nuevamente quieren abrirlas ¿cómo se enfrenta desde el campo por así llamarlo progresista a estos sectores? ¿qué es lo que hay que hacer para frenar esta avanzada? es que iba a decir coger y coger y coger a ver lo de las mujeres argentinas fue un lesbicidio y yo voy a insistir porque se han dicho muchos que si lesbicidio no existe fue un lesbicidio se llamaban Rosana Andrea Pamela y Sofía tres de ellas murieron a causa de que les prendieron fuego vivas es atroz es tan atroz como el asunto de Perú como el asunto de considerar una enfermedad mental cualquier elección de género la libertad sexual la libertad y la autonomía sobre nuestros propios cuerpos no solo las mujeres los hombres también y tienen los varones que entender que su doma tiene que ver con la doma del patriarcado la doma sobre sus cuerpos sobre el problema que tienen por aceptar el placer tal cual bien etc la construcción blanca heterosexual de la economía y de la familia es una forma de atroz e íntima de opresión es decir es pasar la opresión social y económica a la intimidad a la casa al sexo a la cama a la vida cotidiana a la familia a la no familia también es bestial es decir cuando penetran cuando el odio penetra en tu forma de amar acaba de penetrar absolutamente en tu vida íntima esa es la vía es decir la vía es el miedo a que penetren en tu forma de amar y en tu vía íntima en tu vida y hay una parte hay una parte del patriarcado hay una parte blanca heterosexual y macho del patriarcado que le encanta comprar este discurso esta mañana fijaos un detalle esta mañana unas muchachas que estudian en Madrid en la Complutense pero viven en un colegio mayor que es un colegio donde vienen estudiantes que vienen de provincias pero estudian en Madrid y se alojan allí me mandaban unos audios porque cada mañana cada noche van bajo sus ventanas a gritarles maricones lesbianas os vamos a matar os vamos a quemar sois unos desviados me he quedado estupefacta primero porque me han recordado a gritos a cánticos de la época de la dictadura pero segundo porque cada vez veo más claro que son los hombres jóvenes los varones más jóvenes quienes están comprando este discurso y me preocupa me preocupa que con el avance del feminismo no hayamos logrado quitar el miedo a la diversidad de las formas de amar a la diversidad de las formas de follar de tener sexo de coger no sé cómo llamarlo a la diversidad de las formas de asumir los propios cuerpos y sobre todo a la libertad que implica gestionar tu vida y tu cuerpo como quieras la opresión que las mujeres venimos sufriendo durante toda la historia de la humanidad se diversifica y vuelve a aparecer cada vez que hay una dictadura este momento que vivimos es previo a una idea dictatorial de las sociedades gracias gracias Cristina por el tiempo tiene un programa de radio amigo en Buenos Aires tiene tres amigos que hemos quedado impresionados y no exagero si le digo que es admirable el discurso que plantea y cómo lo plantea que tenga un buen día muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes sí ya mandaremos ya mandaremos imágenes porque vamos a montar una fiesta contra ellos un saludo fabuloso muchas gracias muchas gracias besos